Tiene la palabra el diputado Federico Angelini. Gracias, señor Presidente. Hoy lo que pide el Gobierno a esta Cámara es un aval político para renegociar la deuda, porque claramente el aval jurídico ya lo tiene a través de la ley de administración financiera. Nosotros asumimos nuestras responsabilidades, asumimos que no hemos podido solucionar los problemas estructurales que la Argentina viene teniendo desde hace muchos años, y por eso también vamos a dar ese aval político para que haya una buena negociación de la deuda, porque es bueno para nuestro país. Ahora, también quiero dejar en claro algunas cuestiones que se vienen diciendo tanto en esta Cámara como en los medios, que de los últimos 30 años en este país, con los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo, 24 gobernó el peronismo y el kirchnerismo. Y claramente han sido grandes generadores de los problemas estructurales que tiene nuestro país. También tenemos que dejar establecido que cuando asumió el kirchnerismo allá por el 2003, luego de salir de una crisis muy profunda que tuvimos los argentinos, la Argentina estaba creciendo ya nuestra economía, tenía un superávit fiscal de 2.5 del PBI, tenía una deuda externa de alrededor de 150.000 millones de dólares, los commodities tenían valores récord, extraordinarios, y cuando se fue el kirchnerismo del gobierno, nos encontramos con una deuda de más de 250.000 millones de dólares, con una deuda cara, una deuda que promedió alrededor de tasas del 10%, sin olvidarnos de la emblemática del préstamo de Venezuela a más de 15% donde se endeudó nuestro país, con realmente un déficit fiscal muy grave de 7 puntos del PBI, con la economía estancada o sin crecer desde hacía más de 6 años, 7 años. Entonces la situación realmente fue muy grave, con una falta total de energía en nuestro país, habiendo perdido totalmente la autonomía energética, teniendo un montón de problemas de infraestructura en nuestro país, estando en default, obviamente, una carga tributaria altísima y el peso del sector público récord en la historia de la Argentina. Y el gobierno de Mauricio Macri claramente se endeudó a tasas mucho menores, promediando un 5, un 6% de interés, donde pudimos lograr después de 4 años bajar el déficit total y el déficit primario de nuestro país, se recuperó la soberanía energética, que no es algo menor para un país, tenemos una mejor infraestructura para que nuestra producción y los argentinos podamos trasladarnos mejor, pero obviamente tenemos un problema estructural y ese problema estructural es seguir creando fórmulas que no han dado resultados en ningún país del mundo. Y ese problema estructural que nos va a permitir dejar de emitir deuda, permitir bajar los impuestos, permitir frenar la emisión monetaria, es ir hacia el equilibrio fiscal, ir hacia el superávit fiscal, es lograr que el peso del Estado también sea mucho menor para que dejemos de ponerle toda la mochila al sector productivo. Todos hemos fracasado en reiterar estas fórmulas que, insisto, no han dado resultado en ningún país. Tenemos que seguir yendo hacia el déficit fiscal cero, tenemos que avanzar hacia el superávit fiscal, tenemos que intentar, sobre todas las cosas, sacarle el peso al sector productivo y de esa forma vamos a poder resolver los problemas estructurales de nuestro país, que son la pobreza, promedio de un 30% desde hace más de 40 años, que son los problemas de generación de empleo y que son los problemas que lamentablemente hacen que la Argentina no sea un país que se pueda vivir tranquilo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.